Las informaciones que nos han entregado al Banco Central una vez más en este segundo semestre siguen hablando de una región con un crecimiento estancado, con un crecimiento bajo y esto no es solamente secuencia de hoy día, estamos hablando de muchos años donde la región de Aysén ha experimentado una caída significativa de su nivel de crecimiento, de la empleabilidad, del desarrollo del ámbito productivo, de cómo somos capaces a través de la atracción de inversiones generar precisamente empleo en la región de Aysén. Es que este mismo problema se ha venido planteando hace 5, hace 10, hace 20 o hace 40 años atrás. Son los mismos temas, pero solamente lo único que cambia son los actores, los rostros que se hacen cargo de esta realidad. Y para realizar ese proceso, que es lo que hemos estimado prudente y oportuno, junto con la senadora Jimena Orden, con el sector privado también de nuestra región de Aysén, en todos los sectores, del mundo ganadero, del mundo forestal, del mundo del turismo, del comercio, de la cámara de la construcción, del ámbito del mundo de la pesca, de la industria, de los pescadores artesanales, creemos que es absolutamente necesario construir lo que hemos llamado nosotros un pacto por el desarrollo regional. Y este pacto lo hemos diseñado para objeto de que el día 18 de octubre, durante la mañana, en la zona del litoral, en el epicentro del desarrollo productivo de la región de Aysén, podamos juntarnos todos los sectores y construir ciertas líneas bases, líneas estructurales generales, que se hagan parte de que esta realidad que vivimos nosotros tiene que ser cambiada. En este 18 de octubre hemos convocado a diferentes actores. Ya confirmó la presencia el ex ministro Ignacio Obriones. Esperamos también contar con el gobierno a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿A objeto de qué? De sentarnos precisamente para construir lo que hemos llamado nosotros este pacto por el desarrollo. La región de Aysén necesita una nueva visión, y en esa nueva visión debemos involucrarnos absolutamente todos. Ese es el gran desafío que tenemos, porque las cifras no hablan de una condición distinta, de una condición diferente, que no está dando precisamente el clavo, ni desde el ámbito público, ni tampoco desde el ámbito privado. No nos olvidemos que estos últimos dos gobiernos nomás se han comprometido a pavimentar 260 kilómetros de la Ruta 7. De esos 260 kilómetros se han pavimentado 35 kilómetros. ¿Debemos esperar 100 años más para tener un camino que conecte el territorio a Uchar con el resto del país? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el acento, porque en definitiva lo que sabemos que detrás de esto está, es precisamente los sueños de mucha gente aysenina. Este 18 de octubre es una gran oportunidad, y evidentemente esperamos contar con la participación y el aporte de todos los sectores en la construcción de este pacto por el desarrollo regional.